Para los agentes de la comisaría de Huichanzao, Ronald Javier Medina Rojas, de 31 años de edad, sería un avestado asaltante que opera en la parte baja del distrito de La Esperanza. En su poder se encontró una pistola de uso policial. Bueno, no tiene ocupación conocida, dice que la mencionada arma también está con la numeración limada y que un sujeto desconocido se la ha vendido hace aproximadamente un año. Es una versión un poco sospechosa. El sujeto niega vínculos con bandas de la jurisdicción, pero la policía detalló que al momento de su captura, en la calle 6 de enero, amenazó a los agentes con tomar represalias. Su caso está en manos del módulo básico de La Esperanza y será denunciado por tenencia ilegal de armas de fuego. Bueno, nosotros en lo que va de este mes hemos capturado individuos con lo que van, son cinco armas que hemos logrado recuperar. Dos de ellas, Pietro Vereta, tipo encendedor, que no son armas de fuego, pero lógicamente son idénticas. Y después las otras, Pietro Vereta, la pistola Taurus y este revólver marca Rossi. En otra intervención, a espaldas del cementerio de La Esperanza, los agentes de la referida dependencia recuperaron esta mototaxi de la asociación de mototaxis Nuevo Carlos Durmester, que fue robada el último jueves. La unidad 117 era desmantelada por unos sujetos, que se dieron a la fuga al notar la presencia policial. Hasta el momento no se ubica el propietario del vehículo, que permanece en la cochera de la comisaría, sin llantas, radio ni otros accesorios. Gracias.